Hola, ¿qué tal, amigas, amigos? Un placer saludarles. Bienvenidos, bienvenidos a la información. Oiga, está sabroso el tiro que trae ahora la Suprema Corte de Justicia de la Nación, y es que con salarios de 500 mil pesos mensuales, digo, aparte de sus buscas, como le llaman ellos, su maicito, son maiceados, están maiceados, lo dijo el presidente en la mañanera, pues digo, obviamente, el revire vino de inmediato. Ahora ordenan que se abastezca de medicamento en todo el país, pero si ese no ha sido problema, es una bandera política. Ah, es que es del PRIAN RD. Pues en el fin de semana, un exdiputado del PRD, Belanzarón, habló, bueno, más bien publicó un Twitter donde anda el presidente de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, Arturo Saldívar Lelo de la Rea, en Nueva York, de compras, de vacaciones, que no es malo. Se cuestiona los altos salarios, los amparos que se dan ellos mismos, y una ley a modo. Ya la respuesta tenía que llegar rápido, y bueno, pues ahorita le pongo al presidente lo que dijo usted, igual, y ya lo vio. Pero mire que la Suprema Corte de Justicia, hoy mismo, pidió al gobierno garantizar tratamientos médicos en medio de la escasez. Una nota que afirma la agencia EFE, dice que el desabasto de medicinas en el sector público ha sido una de las principales críticas al presidente Andrés Manuel López Obrador por los recortes presupuestarios y los cambios en las formas de comprarlos al asumir el poder en diciembre de 2018. La Suprema Corte de Justicia de la Nación pidió este lunes, es decir, el día de hoy, al gobierno que garantice los tratamientos médicos en el sistema de salud en medio de la escasez de medicinas que ha despertado protestas. La asistencia médica y el tratamiento a pacientes del mismo Sistema Nacional de Salud deben garantizarse de forma oportuna, permanente y constante, según un comunicado de la Suprema Corte. Recordó que su primera sala resolvió un amparo de un paciente contra la omisión de un hospital del IMSS por no entregar oportunamente el medicamento que requería. La Suprema Corte determinó que las autoridades del Estado que se encuentren directamente obligadas a garantizar el derecho humano a la salud deben brindar asistencia médica y tratamiento. Es en torno a esto, es lo mismo, es la banderita que traen de los medicamentos. Miles de pacientes medicanos, sobrevivientes y familias de niños con cáncer marcharon el sábado contra la escasez de fármacos en la Ciudad de México. Sin embargo, el gobierno afirmó el martes pasado resolver el problema tras invertir casi 77 mil millones de pesos, unos 3 mil 850 millones de dólares en licitaciones propias y con la Oficina de las Naciones Unidas de Servicios para Proyectos. El secretario de Salud, Jorge Alcocer, ha minimizado las protestas, mientras que el subsecretario, Hugo López-Gatell, ha sugerido que detrás de ellas hay tendencias golpistas. La Corte estableció que el Estado tiene la carga de la prueba de demostrar que realizó el esfuerzo para utilizar todos los recursos que están a su disposición para satisfacer con carácter prioritario sus obligaciones mínimas requeridas en materia de salud. Aparte de que la Suprema Corte indicó que las autoridades deben garantizar el derecho a la salud. Eso es en los más altos estándares. En aras de garantizar el derecho humano a la salud, el Estado debe adoptar las medidas necesarias hasta el máximo de los recursos que disponga para lograr progresivamente por todos los medios apropiados su plena actividad. El comunicado de la Corte también se publica después de que el jueves pasado un tribunal ordenase denunciar penalmente ante la Fiscalía General de la República al secretario de Salud, Jorge Alcocer, Varela y al ahora exsecretario de Hacienda Arturo Herrera por desacato de un amparo para garantizar medicamentos contra el cáncer. Es la reacción natural y Saldívar pide respeto a los derechos humanos. Saldívar reaparece en redes sociales tras ser captado en Nueva York, pide respeto. Este es el ministro presidente, el hombre honesto probó que va a hacer justicia en el Poder Judicial que lo va a limpiar. No, pues. El ministro presidente de la Suprema Corte, Arturo Saldívar, reapareció en redes sociales luego de que este fin de semana circularon fotografías de él y su esposa en Nueva York. Situación que desató una oleada de opiniones en redes sociales. Expresó que el respeto a la dignidad de las personas aplica para todas y todos. Un diario de circulación nacional circuló fotografías en donde Saldívar Lelo de la Rea aparece en avenidas principales de Nueva York de compras. Hechos que dividieron opiniones en redes sociales. Pues hubo quienes criticaron la austeridad y los derroches en el Poder Judicial. Al respecto, el ministro presidente de la Corte expresó que el respeto a la dignidad, bueno ya lo leyó, el respeto a la dignidad de todas las personas es fundamento de una democracia en que los derechos humanos sea una realidad. Sin este presupuesto no podremos conciliar nuestras diferencias ni avanzar como país. Más razones y menos insultos. Todos los derechos para todas las personas. Este es el tuit de Saldívar. Pues son las reacciones naturales. Y bueno, Saldívar, Saldívar fue visto, usted ya lo sabe, allá en Nueva York, aquí mismo yo abordé el tema. Y es que el presidente de México hoy desde allá desde Veracruz dijo esto respecto al Poder Judicial que es una situación. Mire, es que están enlodados a mando poder. El Poder Judicial está considerado un dique de maiciados a favor de El Piranato. Todavía no se acaban de ir. ¿Qué dijo el presidente en la conferencia de prensa matutina hoy respecto a jueces y magistrados, a los que ganan salarios faraónicos? Vamos a escuchar un poco de la mañanera. Vea usted. analizando esta situación, porque si es necesario, vamos de nuevo a presentar otra reforma, otra iniciativa de reforma al Congreso. Porque de manera, la verdad, leguleya, este, se ampararon para seguir cobrando muchísimo dinero. Si un abogado no está conforme con ganar 100 mil pesos al mes, si le parece poco, pues puede ganar el doble o el triple. en un despacho, pero el servicio público no es para ganar dinero, el servicio público es para servir. Entonces, eso debe de entenderse. era y sigue siendo, lamentablemente, por esos amparos, una vergüenza que un ministro de la Corte gane 500 mil pesos mensuales, sumando todo, todas las prestaciones. antes, ganaban hasta más, eran los mejor pagados en el mundo, los funcionarios públicos que más dinero recibían por su sueldo, digo por su desempeño, por su cargo. Entonces, no es imposible eso. ¿Por qué les daban tanto dinero? Porque así el Poder Judicial estaba al servicio del Poder Económico, de los que estaban dedicados a saquear, a robar. Y es una vieja práctica. La usó Porfirio Díaz, que ahí viene la expresión esa, esa, ese gallo quiere maíz, el famoso maizeo. Entonces, era sobornarlos de esa manera. ¿Qué era? ¿Qué era lo que decía Porfirio? ¿Plata o plomo? Entonces, dinero. Vamos a revisar este caso. Bueno, las reformas de las que habla el presidente ahí ya las conoce usted. Es la reforma sobre la Guardia Nacional, es la reforma también relacionada con la Comisión Federal de Electricidad y es la reforma político-electoral. Esas tres reformas están prácticamente a nada de ser presentadas ante las autoridades, bueno, pues ante el Poder Legislativo. Y vamos a ver si pasan ahí, porque pues con eso de que andan ya candidateándose algunos, pues tiene que haber prudencia y tiene que haber trabajo de, pues, de sacar adelante, tiene que haber consensos, tienen que crearse consensos. Y esto de los jueces y de los magistrados, pues son los ministros incluso, son a los que se hace referencia, porque no son solo ellos. Es una realidad que el Poder Judicial está corrompido hasta los tuétanos. Ahí anda en tendencia, cabeza de vaca, que porque tuvo una reunión, que los hijos del presidente AMLO, que son huachicoleros, denuncie, pues ¿cuál es el problema? No, pero es mejor hacerlo mediático, es otro truco más del prianato, pero bueno, pues esos trucos se les van cayendo uno tras otro, tras otro. Qué curioso y qué raro que ahora hay otro periodista al que utiliza mucho, Salvador García Soto, del periódico El Universal. Pero las respuestas a estas críticas que ha hecho el presidente de México por lo desaseado que es el Poder Judicial, los ministros incluso, ganando 500 mil, ganaban 800 mil, 700, 800, un millón de pesos mensuales. Y lo dice, claro, si no les gusta ganar 100 mil, pues váyanse a un despacho privado donde ganen tres veces o cuatro veces esa cantidad. Pero el servicio público es eso, para servir al público. Los sueldos faraónicos, la clase dorada, el Poder Judicial, una resistencia al pueblo, porque ni siquiera son garantes de lo que es la justicia en el país. Muy ofendido, Arturo Saldívar, los derechos humanos deben prevalecer y los derechos de nosotros, ¿cuándo, ministro? Usted como responsable de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, debiera ser un ejemplo de rectitud. Y como se vio allá en Nueva York, de compras y en las principales avenidas, pues sí, con un sueldo de 500 mil o de más, todavía con los, pues que todos los beneficios que tienen, que porque ejercen un trabajo de alto riesgo. Esas son chicanadas, argucias, mañas del pasado que todavía se operan hoy. Y es el responsable de poner en marcha la moralización del Poder Judicial. Que hay corrupción, nadie lo puede negar. Por eso, pero no basta con decirlo. Diga quiénes, nombres, nombres y apellidos los tienen. Si ahí los tiene cerquitas, Juan Luis González Alcántara Carrancá, protector de Francisco García Cabeza de Vaca, Eduardo Medina Mora, el ex ministro al que todavía le pagan. Son pagos, porque ya no están en la Suprema Corte, pero fueron ministros. Y entonces les tienen que pagar una, ¿cómo le llaman? Bueno, es una jubilación, de hecho lo es. Esa es vitalicia para siempre. No pierden ni su respetabilidad. Bestiales, los sueldos, amparados, todos los organismos públicos autónomos. ¿Cómo le van a quitar los sueldos al INE, al INAI, a todos esos organismos públicos descentralizados, autónomos se llaman, pero les pagan con nuestros recursos? Eso debe quedar claro. Son recursos públicos. No, es que no debe desaparecer el IFETEL. El IFETEL, el INAI, y el INE son organismos parásitos en este régimen, pues, protectorado del Poder Judicial. ¿Cuál calidad moral puede tener Arturo Saldívar? ¿Cuál? Que no era para que lo atacaran. No, si nada más es, entonces ya vemos mexicanos de primera, de segunda y de tercera. Cuestión de observar y cuestión de darlo a conocer, porque luego nadie toca el tema. No, el Poder Judicial es el castillo de la pureza, castillo de la pureza, sinvergüenzas. Amigas, amigos, están informadas, informados. El presidente fue claro, se tiene que revisar esto. Por supuesto, presidente, se tiene que revisar no solo el salario de los ministros, también de todo el Poder Judicial y su actuación, y de todos los organismos públicos autónomos. Todo se debe revisar. Muy bien, señor presidente. Amigas y amigos, yo regreso más tarde con más información. ¿Sale? Órale. Nos vemos.